Todas las promociones para vos y tu familia, en PASA, productos alimenticios, Sociedad Anónima. Productos de calidad, brindando el mejor servicio. Tienda Talles Especiales, su lugar exclusivo para ropa extra large. Tienda Talles Especiales, de Gisela Vergés. En Perú, Casa 44, entre Calle Costa Rica y Australia. Solo Talles Especiales. Todo aquello que se te hace imposible conseguir, nosotros lo tenemos. Para damas y hombres, pantalones, joggings, camperas, buzos, remeras y mucho más. Recordá, Tienda Talles Especiales, es un nuevo emprendimiento con ropa exclusiva. Te esperamos de 9 a 12.30 y de 16 a 21 horas. Tienda Talles Especiales. Farmacia Giacchino. Responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales. Tarjetas de crédito y débito. Farmacia Giacchino. Kennedy 675. Barrio Palermo. Teléfono 453818. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Comienzo de otra edición del noticiero de Canal 2. Como siempre, en la frecuencia 7. Estamos aquí para compartir una hora de información. Un día muy especial que tiene que ver con lo político. Especial porque hoy es el último día de campaña en torno a lo que van a ser las PASO, las elecciones primarias legislativas, el próximo domingo. Y por otro lado, claro, comienza mañana la veda política. Es decir que hoy es el último día que tienen los políticos y los partidos que van a intervenir en estas elecciones legislativas de realizar la campaña. Culminando, mejor dicho, la campaña. Por ese motivo vamos a tener en este programa especial, si se quiere, la palabra y el mensaje de cada uno de los precandidatos de los partidos políticos que han pasado por este noticiero local. Así que vamos a estar entonces con la palabra de cada uno de los precandidatos, con su grupo de trabajo, dirigiéndose a toda la comunidad a través del noticiero de Canal 2. Y por otro lado también tenemos visitas en estos momentos en nuestra ciudad muy importantes y hemos estado en este lugar. Nos referimos a una visita importante de un candidato que fue presidente de la Nación, candidato a presidente y actual precandidato a diputado nacional, Juan José Gómez Centurión por el partido Frente Unión por el Futuro. Está en nuestra ciudad, estuvimos con él, vamos a escuchar su testimonio también. Y ahora vamos a comenzar con los servicios que tenemos acostumbrados a presentarles durante cada comienzo del programa, como por ejemplo la cotización de las monedas extranjeras. La compra, venta de campo, casas, quintas, terrenos y remates, confíelos a Organización Martillera Fernando de Rizzo, desde 1933. El dólar cotiza 97,53 para la compra, 103,53 para la venta. El dólar blue 183 pesos para la compra, 187 para la venta. Y el euro 218 pesos para la compra, 223 pesos para la venta. Compartimos también la cotización de los cereales. Información como siempre suministrada por Agricultores Federados Argentinos. Agricultores Federados Argentinos, Centro Primario Arrecifes, en TOD y Viña. Acopio de cereales, venta de agroquímicos, fertilizantes y gasoil. Teléfono de balanza en TOD, 492167. Teléfono de balanza en Viña, 491112. Agricultores Federados Argentinos. El maíz cotiza 19.000 pesos la tonelada, el trigo 22.700 pesos, el sorbo 16.500 pesos, el girasol 40.400 pesos la tonelada y la soja 33.350 pesos. Muy bien, tenemos que decir lo que mencionamos hace minutos, la presencia en nuestra ciudad del precandidato diputado nacional por el Frente Unión por el Futuro, lista 505 azul. Nos referimos a Juan José Gómez Centurión, que fue también candidato a presidente en las elecciones presidenciales pasadas. Estuvo acompañado o está acompañado de los pastores Graciela Nemi y Gabriel Bénica. Decimos pastores acompañando a José Gómez Centurión, porque este partido y esta propuesta que lleva Juan José Gómez Centurión tiene el apoyo de la iglesia cristiana, de las iglesias cristianas. Así que, bueno, vamos a escuchar la palabra de este precandidato diputado nacional. Está en nuestra ciudad. Nosotros aprovechamos la oportunidad para charlar con él. Lo presentamos a continuación. Hola, buenos días. Soy Juan José Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional por el Frente Unión por el Futuro. Me acompañan la señora Graciela Nemi de Pergamino, precandidato también a diputado, y el señor Gabriel Bénica también, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos de visita rápidamente por Arrecifes, antes del cierre de campaña. Nos estamos yendo a Morón por el cierre de campaña. Y queríamos venir a saludar a los vecinos de Arrecifes y contarles que vamos a ir al Congreso de la Nación a representar los valores históricos de la Argentina, aquellos valores que hicieron de la Argentina uno de los países más exitosos del mundo. El respeto a Dios, el valor de la patria, el valor de la producción, del trabajo, el respeto a la vida, el respeto y la generación de un modelo de igualdad, de oportunidades, que por ley tenemos como ciudadanos por la Constitución Nacional. La decadencia y la destrucción de la Argentina lleva décadas a esta Argentina que tiene en plan equivocado el rumbo equivocado, pero que además ha consolidado los dirigentes equivocados para llevar a cabo ese plan. Entonces, antes de transformar el rumbo para un rumbo de progreso en la Argentina, hay que poner la Argentina en marcha. La Argentina hace 10 años que no crece. Llevamos al Congreso un paquete de leyes de naturaleza de emergencia tributaria para poner a las pymes de la Argentina, 850.000 pymes, al sector agropecuario y al comercio en condiciones tributarias para poder producir. Y además de eso, un conjunto de leyes de emergencia laboral para poder generar trabajo genuino. El trabajo es la única forma de que la Argentina salga de la pobreza y salga del estado de estancamiento que tiene. Ni los planes, ni ningún modelo de distribución de plata y de dinero a través del Estado va a llevar a la Argentina a su propio desarrollo. El trabajo es la forma natural que ha concebido la humanidad para distribuir la riqueza. Y el trabajo tiene que ver con el desarrollo personal, con el esfuerzo personal, con la posibilidad de que cada familia que es el núcleo de la sociedad argentina elabore su propio plan de futuro. Le digo a los bonaerenses y le digo hoy a los ciudadanos de Arrecifes que si los ciudadanos siguen votando por las mismas propuestas electorales van a tener los mismos resultados. Les proponemos que nos acompañen y les pedimos su voto para ir al Congreso para poner la Argentina a trabajar, para poner la Argentina en marcha y generar un futuro de prosperidad basado en los valores históricos de la Argentina que nuestros nietos merecen. Muchas gracias. Buena Vida Almacén Natural Acércate a Ramón Lorenzo 63 y vas a encontrar el mayor surtido de cereales, legumbres, semillas, especias y condimentos No te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan Es posible en Buena Vida Contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas Budines, premezclas y mucho, pero mucho más Buena Vida Almacén Natural A metros de Avenida Merlacino Ramón Lorenzo 63 Productos orgánicos para celíacos, diabéticos e hipertensos Además, suplementos y herboristería El asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli Dietética Buena Vida En un pasado lo soñamos Hoy con mucho esfuerzo, dedicación y energía lo hicimos realidad En un futuro miraremos para atrás solo para ver lo lejos que hemos llegado Deep View Home En Arrecifes, venta de sillones Podés pedirlos en el modelo que más te guste con colores, telas y diseños exclusivos Venta de muebles y decoración para darle un toque único a tu casa y se vea más linda Deep View Home Ya está nuestra ciudad Avenida Sarmiento y Hornos frente a Plaza Malvinas La jabonería Arrecifes es una de las más de 70 franquicias en toda la provincia de Buenos Aires Estamos en calle La Madrid 86 De lunes a sábados en horario corrido de 9 de la mañana a 7 de la tarde Te ofrecemos los mejores productos de limpieza sueltos y las marcas más reconocidas Ventas minoristas por un litro y mayoristas a partir de 20 litros La jabonería Arrecifes La Madrid 86 Somos una marca registrada y conocida por los buenos precios Calidad y variedad en productos de limpieza Jabones para la ropa Suavizantes Detergentes Cloro Productos para el auto Y mucho más Llegamos a Arrecifes La jabonería Visitanos en La Madrid 86 Pasa Productos Alimenticios S.A. Venta de productos elaborados y fraccionados en nuestra nueva planta industrial Distribuidor oficial de Paladini McHale Granja Tres Arroyos Lácteos Cremigal Playadito Dos Anclas Productos Emel Molino Cañuelas Y Zanoni Nos encontrás En Avenida Roque Sáenz Peña 150 Todas las semanas Renovamos Superofertas Todas las promociones para vos y tu familia En Pasa Productos Alimenticios Sociedad Anónima Productos de calidad Brindando el mejor servicio Con Paki ahora Hay equipo de trabajo y una gran cuestión No estás más solo Hay vecinos y vecinas y también estás vos Ponemos todo Para que Arrecife siga siendo siempre El amor de tu vida Con Paki ahora Seguimos trabajando con mucha pasión El futuro es hoy Hay vecinos y vecinas y también estás vos Ponemos todo Para que Arrecife siga siendo siempre El amor de tu vida Paki Bóveda Melisa Ferrari Guillermo Butoni Concejales Chocho Porta Consejero Escolar El 12 de septiembre Con vos siempre La saladita tiene su lugar Exclusivo ropa extra large Tienda talles especiales en Perú 44 entre Costa Rica y Australia Solo talles especiales Todo aquello que se te hace imposible conseguir nosotros lo tenemos para damas y hombres pantalones joggings camperas buzos remeras y mucho más Recordá Tienda talles especiales Es un nuevo emprendimiento de la saladita con dirección exclusiva Perú Casa 44 entre Costa Rica y Australia Te esperamos De 9 a 12 30 y de 16 a 21 horas Una empresa familiar al servicio de la ciudad Bouvier Distribuciones Ofreciendo productos y marcas líderes del mercado Somos mayoristas y minoristas Estamos en Frascheri 862 Los esperamos en nuestro salón totalmente renovado y adaptado para su mayor comodidad Les ofrecemos comestibles lácteos fiambres quesos gaseosas amplio stock de cervezas vinos finos y todo tipo de energizantes y bebidas además artículos de limpieza e higiene aceptamos para su forma de pago todas las tarjetas y recibimos pedidos por teléfono llame ahora al 1540 0113 Bouvier Distribuciones acercate conocenos Pizzería Dominé Irlanda 481 Dominé La Pizzería 45 5050 Dominé Express para todo tipo de eventos fiestas empresariales cumpleaños bautismos comuniones Dominé Express Catering Pizza Party consulta al teléfono celular 2478 5179 89 Libreco presenta el informe del deporte motor espera un ratito si llama Libreco ahora por el clima pero está el delivery recordando las calles de la ciudad 45 46 29 para llamar justamente al delivery de Libreco Dr. Merlacino 451 allí está Libreco con sus 70 sabores con la variedad que ya conocen seguramente buen mediodía para todos primero la invitación hoy 21 horas en cuna de Campeones TV vamos a compartir lo que dejó la quinta fecha del año en automovilismo zonal fue doble jornada sábado y domingo fechas 4 y 5 bueno nos queda compartir hoy las 5 con el resumen de cada categoría son 8 divisiones en total los podios de cada categoría y las notas que hemos realizado por otra parte estamos a un par de horas nada más de que comience la actividad del turismo carretera ya hoy están instalados el sorteo de neumáticos amortiguadores toda la parte logística testeos también claro en Rafaela y Arranca el playoff mañana se clasifica se proye se clasifica habrá televisación naturalmente el sábado desde la mañana las series y por la tarde las finales para el TC Piste y para el turismo carretera respectivamente retorna Norberto Fontana por lo que Arracife tendrá 6 pilotos en el TC además de Matías Canapino en TC Pista los cuatro equipos de nuestra ciudad más mecánicos en otros equipos gente de Arrecife en otros equipos que no tienen sede aquí y Arranca el playoff con Agustín Canapino como líder con 23 puntos Werner con 16 y de los pilotos que tienen 8 puntos porque han ganado se encuentra Jocito Di Palma Arrecife tiene dos pilotos referentes y representantes respectivamente en la copa de oro en el playoff del TC que arranca justamente con las carreras del sábado allí en el óvalo de Rafael y será esta la actividad bueno más importante claro de lo que es el fin de semana el domingo no puede haber ningún tipo de actividad en nuestro país por las elecciones seguimos reviviendo lo que dejó el automovilismo zonal y un anticipo claro lo que veremos esta noche la charla con Santiago Esbutoni doble ganador como local en la monomarca FIA 128 y ha ganado así las tres últimas carreras de su categoría el campeón de la categoría de la monomarca Santiago Esbutoni bueno Santiago tercera consecutiva segunda del fin de semana felicitaciones hola Fer como va buenas tardes la verdad que si muy merecido todo muy contento por los resultados todo lo que pudimos lo ganamos así que bueno muy muy contento los rivales quizás cerca pero mantener siempre esa diferencia que logras hacer y bueno no está en riesgo el liderazgo en las finales la verdad que si o sea largamos siempre muy concentrados muy comprometidos con la carrera y bueno tratamos de no tener error y siempre buscar el error que se equivoque en un cachito los otros y nosotros podemos hacer esa ventaja que te tranquiliza para definir una carrera ganamos las tres últimas Santiago ganamos las tres últimas un montón sumamos mucho así que bueno muy muy contento ¿a qué se lo querés dedicar? esto se lo voy a dedicar bueno a a una familia amiga de Ramallo que bueno que me enteré recién que falleció Normita una familia amiga de toda la vida le mando un beso grande bueno a Darito a Elía a Mailen y a Federico en este duro momento así que bueno lo lamento mucho lo aprecio mucho así que bueno vamos para ello gracias gracias ofer bien vamos a continuar en esta jornada gris que estamos viviendo en Arrecife es realmente muy desapacible el día también el día de ayer pero bueno durante la madrugada de hoy muchísimo viento llovizna copiosa si se quiere en nuestra localidad una mañana que ha ido en la misma sintonía de la madrugada así que el mal tiempo se hace presente en Arrecife pero nosotros estamos aquí para informarles y para decirles que en Cabo de Hormo 748 se encuentran Pandora ropa informal y argento porque al mal tiempo muy buena ropa podés encontrar en esta dirección en el corazón de Barrio Palermo horario de atención de 16 a 20 horas toda la colección primavera 2021 una primavera que seguramente va a llegar más allá de este mal tiempo y ya tenés que ir viendo que te vas a poner para lucir la mejor indumentaria de nuestra ciudad que la encontrás en Pandora ropa informal y argento muchas novedades entre hoy y mañana atención que llegaron muchas novedades en Pandora y argento que están en Cabo de Hormo 748 vamos a compartir también los números de las quinielas de la ciudad y también de la provincia de Buenos Aires con el auspicio de agencia El Mono en la quiniela de la ciudad en la primera a la cabeza en la jornada de ayer 257 matutina 1825 vespertina 7102 y nocturna 5.475 Quiñela de la provincia de Buenos Aires en la primera a la cabeza 3.497 matutina 3.905 vespertina 226 y nocturna 5.100 y ahora vamos a comenzar con los mensajes de los políticos y los partidos que han pasado por el noticiero de Canal 2 en esta campaña en este caso vamos a escuchar la palabra de la precandidata en primer lugar a concejal del partido Todos ex frente de Todos del partido Todos nos referimos a Tana Di Palma que se refiere así al acto eleccionario y se dirige precisamente a toda la ciudadanía de nuestra ciudad mencionando lo siguiente Buenas tardes soy María Cayetana Picoy más conocida como Tana Di Palma les quiero hacer llegar mi humilde reconocimiento hacia toda la gente de Arrecifes que siempre nos ha acompañado y nos sigue acompañando con el voto este 12 de septiembre los esperamos a todos ustedes para que en realidad vengan a la urna y depositen el voto por el frente de todos queremos hacerles llegar también que todo el peronismo en esta oportunidad se ha unido y estamos todos juntos con ideas muy diferentes dispares pero todos acompañándonos y todos llegando a una conclusión que es el bienestar de la ciudad de Arrecifes estoy viendo que desde el lugar mío de trabajo que es el CIC y que es el Consejo Deliberante hay muchísima gente que en estos momentos acá en la ciudad de Arrecifes la está pasando mal ya sea por trabajo por la pandemia por la salud por un montón de cosas en las cuales queremos revertirlo queremos llegar hasta ustedes saber que ustedes están en la casa de cada uno como vienen ustedes hacia el trabajo mío hacia el trabajo de nuestro grupo para que nosotros por favor los ayudemos bueno en esta oportunidad nosotros queremos pedirle la ayuda a ustedes que es la ayuda del voto la ayuda del acompañamiento la ayuda del estar de estar todos juntos de que vengan acá al partido de que estemos unidos y que esta elección yo creo que va a ser la elección que todo Arrecife quiere así que gracias por escucharnos gracias por estar gracias por acompañarnos y festejaremos el domingo 12 después de las elecciones gracias bueno me sumo a lo que dice mi compañera Tana yo soy Gonzalo Peralta bueno nuevamente nos encuentra en esta fiesta de la democracia este domingo donde los vecinos van a poder depositar sus esperanzas su fe a través del voto popular la verdad que venimos en un tiempo complejo para todos los vecinos y vecinas no solo de nuestro querido Arrecife sino de todo el país producto de una pandemia que nadie esperó y que claramente nos modificó la vida a todos y a todas pero que con el esfuerzo de un estado presente un estado protector de un gobierno que también se ocupó de todos y todas las compatriotas hoy podemos decir que estamos poco a poco saliendo de esa situación y volviendo a tener la vía que queremos a la normalidad producto de el plan de vacunación más importante de la historia de nuestra ciudad que por suerte viene llevándose a cabo de manera eficaz eficiente y con un alto grado de humanidad que es algo que también nosotros queremos destacar y rescatar no solo de quienes están o estamos a cargo del plan de vacunación de nuestra ciudad sino de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que desde el minuto cero han afrontado esta pandemia de manera excelente así que esa es también la esperanza que nosotros tenemos en el camino para volver a tener la vida que queremos y poder proyectar todas las ideas que tenemos también para estas elecciones para estas nuevas elecciones que se dirimen o se empiecen a dirimir este domingo donde se empieza a elegir una nueva conformación del consejo deliberante donde lo que nuestra lista nuestro peronismo unido como decía recién mi compañera Tana lo que propone es trabajar y ser la voz de los vecinos y controlar también las acciones de un gobierno municipal de un poder ejecutivo municipal que hace tiempo que vemos que le está dando la espalda al diálogo al consenso no solo del arco político sino también de los vecinos y de las vecinas queremos tener un consejo deliberante con pluralidad de voces de miradas un consejo deliberante amplio y que ponga el diálogo y el consenso por sobre todas las cuestiones y a partir de ahí empezar a discutir a diagramar a pensar entre todos entre todo el arco político y la comunidad el arrecifes que queremos el arrecifes con más trabajo un arrecifes con más y mejor vivienda un arrecifes con más oportunidades también que eso también lo podemos traducir en mayor oportunidad en cuanto a la educación al deporte mayor inclusión así que este 12 vamos con ese mensaje un mensaje para la gente que vaya a votar que se exprese que es la única forma la única herramienta que tenemos los ciudadanos de a pie y ciudadanas de a pie de cambiar la realidad es la única forma que tenemos de llevar nuestros sueños a hacerse realidad que no nos digan y que no nos creamos que somos una sociedad moralmente débil sino que más bien todo lo contrario somos una sociedad con grandes valores con una potencialidad enorme que es la que queremos todos los arrecifeños y arrecifeñas poder evidenciar a partir de estas elecciones así que vayamos todos a votar con la alegría festejando como decía al principio la democracia y que sea lo mejor para el vecino y para la vecina de Arrecifes muchas gracias en Salón Brejuli viernes 10 de septiembre festejamos el día del auxiliar y el día del maestro menú empanadas chorizo pollo costillar de vaca ensaladas y postre con una consumición por pareja valor de la tarjeta 1300 pesos solo con reservas 2478-49-9262 2478-46-5943 viernes 10 de septiembre festejamos el día del auxiliar y el día del maestro Salón Brejuli cuando tenés Seguro Metal todo te parece más tranquilo Seguro 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 Metal Pablo Marchio Seguros representante oficial en Arrecifes Seguro Metal cooperativa de seguros ilimitada avenida doctor Carlos Merlacino 191 teléfono 2478-41-1007 Osi En esta paso vota Bouguer Él nos escucha y Diego también Vamos conjuntos vota Bouguer Osi Bouguer Bouguer Osi Vamos conjuntos para crecer La esperanza no hay que perder Nadia me gusta y Freddy también Osi Bouguer 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 NIL Forrajería te espera en su nuevo local acercate a Colectora Ruta 8 avenida Luis Rubén de Palma entre Muñagorri y Vuelta de Obligado Vas a encontrar variedad de marcas en alimentos y todos los accesorios para tus mascotas variedades de semillas herramientas para huerta y jardín fertilizantes tierras abonadas tierras orgánicas semillas de pasturas productos orgánicos para control de plagas y malezas variedad de macetas fitosanitarios para control de plagas de hogar artículos de limpieza de primeras marcas electrificadores y accesorios calzado de seguridad alpargatas y botas de goma si no podés venir no te preocupes nos llamás y te lo llevamos NIL Forrajería en Belgrano y Pergamino super barato mini mercado con precios más que accesibles bebidas frutas verduras pollos lácteos milanesas pan fiambres pastas congelados y golosinas artículos de almacén y de limpieza super barato mini mercado la saladita ropa para toda la familia la saladita medias remeras pantalones camperas para este invierno jeans monitos calzas capris vestidos ropa interior buzos mochilas y ropa deportiva blanquería y mucho más zapatillas para todas las edades la saladita como siempre precios increíbles y una sonrisa para todos aceptamos tarjetas de débito y crédito ropa de la salada a precios de la salada barber lubricantes ruta 51 frente a avenida roques a espeña teléfono 45 1688 todas las marcas para todos los modelos ventas de lubricantes en pasados a tambor o a granel aditivos grasas filtros y accesorios repuestos agua desmineralizada refrigerantes fundas escobillas fusibles cambio de aceite filtros baterías bosch y moura productos para estética del automóvil teléfono 45 1688 barber lubricantes consultorio de kinesiología y rehabilitación de marisa amesher rehabilitación en discapacidad traumatología reumatología enfermedades respiratorias lesiones deportivas pediatría y adultos se atiende por obras sociales y prepagas turnos al celular 2478 471581 consultorio de kinesiología y rehabilitación de marisa amesher en ricardo gutiérrez 925 arrecifes avanza UCD avanza libertad avanza esta lista de vecinos con lealtad UCD nuestra fuerza nuestro voto avanza UCD avanza libertad EMAR emergencias médicas arrecifes médicos las 24 horas para emergencias urgencias y visitas domiciliarias enfermería en base y a domicilio traslados locales y de larga distancia cobertura nacional nos actualizamos para ofrecerte más 50% de descuento en farmacias consultorio médico virtual y asistencia al viajero vas a poder descargarte una app con toda la info que necesites consultas y asesoramiento 453531 EMAR una empresa familiar con identidad colores acto pinturerías moreno 36 te acerca las mejores opciones para renovar tus espacios experiencia atención constante para cada consulta colores acto pinturerías te brinda las marcas líderes del mercado ter suave uxel premier ancaflex revestimientos ferro bed danske axalta automotor norton chalquet pintura a la tiza encontranos en redes sociales y en la web coloresactopinturas.com.ar moreno 36 teléfono 45 1431 colores acto pinturerías encontrá todo lo que necesitas para remodelar tu hogar colores acto pinturerías arrecifes buenos aires cuatro cinco cinco qu hockey c Rectificadora El Puntano Ahora los espera en su nuevo taller El Puntano Avenida Belgrano 885 Todo renovado Más tecnología para la necesidad de sus trabajos Rectificación de motores Diesel y nastero Reparación de tapas de cilindro Venta de repuestos de afamadas marcas Reparación de radiadores y tanques Rectificadora El Puntano Siempre con la misma atención Y brindando los mejores servicios Visitanos en Avenida Belgrano 885 Teléfono 1551-5654 Si hablamos de herrería Herrería Dominé De Joaquín Dominé Herrería en general Reparaciones de todo tipo Vamos a domicilio Carpintería de aluminio Fabricamos todo tipo de puertas y ventanas en aluminio Llamá al teléfono 1547-5304 Herrería Dominé Ahora en su nueva dirección Stekman 490 Herrería Dominé Muy bien Vamos a continuar En este caso Con los discursos De aquellos Representantes De los partidos políticos Que van a intervenir En las PASO Que han pasado Por el noticiero Local Y en este caso Vamos a escuchar La palabra De Fernando Bouvier Que es el primer candidato Primer precandidato Mejor dicho A concejal Por el espacio Juntos En esta interna Que va a dirimir Con la Unión Cívica Radical En este caso El espacio es el PRO Que encabeza Fernando Bouvier Vamos a escuchar La palabra De Fernando Bouvier Acompañado En este caso Hoy mencionábamos También la presencia Y la palabra De Tana Di Palma Y también de Gonzalo Peralta En todos En el partido todos Y ahora Fernando Bouvier Acompañado Nadia Sanzotera Que también Se refieren A este acto Eleccionario El próximo domingo Y les dan Su mensaje A toda la comunidad De Arrecifes El domingo 12 de septiembre Vamos a votar Por una Arrecifes Con mejores condiciones En salud Educación Seguridad Y trabajo Vamos a hacer realidad La propuesta De más Y mejores oportunidades Para todos Respetando siempre La pluralidad De voces Y logrando El consenso Que nos va a llevar A ser cada vez Mejores Tenemos que lograr Que nuestros jóvenes Se queden En el país Dándole un país Mejor Una provincia Mejor Y una ciudad Mejor Desde el campo Hasta la industria Siempre con los adultos Trabajando Y los jóvenes Estudiando Este domingo Vamos por la educación La educación Es un pilar Fundamental Que tiene la sociedad La única forma De igualar De ir hacia adelante Es con la educación Ya sabemos De su importancia Y de su rol estratégico En el desarrollo Sociocultural De una sociedad Vamos a votar valores Porque salir adelante Es posible Cuando uno cree realmente En la educación En la cultura Del trabajo Y en la importancia De dar el ejemplo Lo que votamos Es mucho más Que persona Lo que votamos Es el futuro Este es un momento clave Y tenemos que hacer Oír nuestra voz ¿Sabías que todos Los adultos Mayores de 60 años Tienen prioridad De voto? No tienen que hacer fila Ni tienen que esperar Que no te metan miedo Que con todos Los protocolos Votar Es seguro Quiero aportar Mi experiencia En el consejo escolar Para que tenga el protagonismo Que verdaderamente Se merece Con Fernando Con Nadia Y con todo nuestro equipo Vamos a dar pelea Y vamos a trabajar Desde el consejo deliberante Y el consejo escolar Para que estemos todos Mejor Siempre Desde el consenso Y escuchando A todos El domingo 12 de septiembre Los esperamos a todos Acompañanos Ayudanos A lograr la ciudad Que nos merecemos Juntos Podemos lograrlo Este domingo Te pedimos Que vayas a votar Este domingo Acompañanos Este domingo Votar Lista 506 1A Oh si En esta paso Vota Bouguer Él nos escucha Y Diego También Vamos Conjunto Vota Bouguer Oh si Bouguer 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 Oh si Vamos conjuntos Para crecer La esperanza No hay que perder Nadia me gusta Y Freddy También Oh si Bouguer 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 Compartimos a continuación Los turnos de farmacia para hoy y mañana en nuestra ciudad, hoy jueves y mañana viernes. Esta información que siempre mencionamos que es de mucha utilidad para toda la comunidad de Arrecifes. Para hoy de turno, Farmacia Soto, ubicada en Vicente López y Planes y Hornos, el teléfono 452442. Para mañana de turno, Farmacia Subira, ubicada en Avenida Merracino 690, el teléfono 452215. Tenemos que mencionar que vamos a continuar con el mensaje de cada uno de los políticos representando los partidos políticos que han pasado por el noticiero de Canal 2. En este caso, en este cierre de campaña en torno a lo que van a ser las PASO el próximo domingo, vamos a escuchar la palabra de los precandidatos a concejales y consejeros escolares del espacio Avanza Libertad que en nuestra ciudad encabeza en cuanto a la lista de precandidatos Oscar Zaffaroni. Vamos a escuchar entonces la palabra de Oscar, también de quienes integran la lista de este espacio en el que está integrado por la UCD. Nos referimos a Avanza Libertad. Vamos. Buen día, vecinos. ¿Cómo andan vecinos de Arrecifes? Estamos contándole en este momento que estamos haciendo un cierre de campaña en nuestro lugar de trabajo del grupo de Avanza Libertad Arrecifes. Nosotros hemos venido a la política local para representarlos en todos los lugares que más podamos. Hicimos un equipo de trabajo con quienes nos acompañan acá, consejeros escolares, consejeras, los candidatos o precandidatos a concejales, en una patria, en un intento de brindarle a los vecinos, brindarles la tranquilidad de que somos personas que no hemos estado en la política anteriormente, nuevas caras, y estamos pidiéndole que tenga la consideración de que pueda acompañarnos. Eventualmente sabemos que están descreídos de la clase política, pero nosotros precisamente por lo mismo estamos participando. En oportunidad de recorrer la calle, los vecinos nos pedían que dirigéramos propuestas y efectivamente las vamos a dar a conocer cuando empiece la segunda etapa de la campaña, cuando ya seamos candidatos afianzados, antes de la elección de noviembre. Vale decir que cada uno de nosotros les va a ir contando algunas cosas. Le voy a invitar a Verónica, la primera consejera escolar, para que les diga algunas palabras a los vecinos de Arrecifes. Bueno, muchas gracias. Estamos acá reunidos en el local, todos los precandidatos por Avanza Libertad, Lista 503, que nos representa, vamos a representar en nuestra ciudad. Todo el equipo de los consejeros escolares vamos a trabajar abiertos al diálogo, acompañando, escuchando las diferentes necesidades de las instituciones. Somos parte de ellas, conocemos las realidades de las mismas, y vamos a colaborar, a apoyar y a continuar haciendo que cada institución sea el mejor lugar para los niños, garantizando el cuidado integral de los mismos y también garantizando que todas las partidas que lleguen para las instituciones también tengan el destino, de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto?, priorizarlas y que se cumplan realmente donde corresponde. Como dijo Oscar, somos un grupo de vecinos nuevos que nos reunimos, nos animamos a participar, por eso los invitamos a que ustedes también se animen y vayan a votar. A cualquier partido, pero que no dejen el voto en sus casas, que lo dejen en las urnas. Bueno, buenos días, bueno, somos un grupo que nos estamos preparando para estar a la altura de nuestras circunstancias y afrontar el lugar que vamos a ocupar. Bueno, buenos días, aquí como dijo Oscar, estamos cerrando ya la campaña y sinceramente, bueno, muy felices por la respuesta que estamos teniendo de la gente, creemos que ha sido un tiempo para nosotros de grandes sorpresas por ver el apoyo que vamos teniendo de la gente que en realidad desea tener un cambio y cansada quizá de estar siempre votando lo mismo. Así que en realidad estamos con muchas expectativas, por eso pedimos que a la gente que sí o sí vaya a votar, que todos los que están quizá cansados de lo mismo y necesitan o esperan un cambio, hace falta que vayan a votar y que nos apoyen porque como todos se darán cuenta y sabrán, la única manera de lograr una discusión pareja dentro del Consejo es cuando hay, digamos, votos de distintas fuerzas y gente de distintas fuerzas que somos los que representamos. Representamos a este grupo de gente que apoya la libertad, que cree fervientemente en la libertad, pero en la libertad de todo lugar, de la educación, del trabajo y de la formación. Así que simplemente eso, pedirle a la gente la participación para lograr una Recife mejor. Yo quiero decirle que también los vecinos nos apoyen con su voto, pero que vayan todos a votar. Si nos votan a nosotros, es mejor, es mucho más saludable. Pero esta democracia costó muchísimo, muchísimo sacrificio reconstituirla o reconstruirla. Debemos apoyarla. No debemos dejar a la gente, la gente no tiene que quedar apática en su casa. Somos un grupo nuevo de gente que tiene ganas, tiene ganas de colaborar con el Consejo Deliberante, tiene ganas de colaborar con la autoridad de turno, y tiene ganas de colaborar también con la oposición o con la llamada oposición. Queremos un Consejo Deliberante plural. ¿Qué significa plural? Una equiparación de fuerzas que converjan en ideas que vayan en dirección del beneficio de esta población. O sea, que no sea una fuerza mayoritaria que solo pueda destinar lo que se le crea a ellos necesario, sino que sea un grupo de gente que tenga la capacidad de debatir, discutir y llegar a un acuerdo por el mejoramiento de la ciudad, que en definitiva es el lugar donde vivimos todos. La 503, y los invito a ustedes también a votarlo. ¿Ustedes qué van a hacer? Nosotros también. Votamos la 503. Vamos de nuevo. Yo voto la lista 503. Y nosotros también. Muy bien. Esperamos que ustedes también lo hagan. Nuestra fuerza, nuestro voto. Continuamos con la información y tenemos un comunicado que tiene que ver con la salud y la jornada, nuevas jornadas de testeos rápidos que han comenzado a desarrollarse en la jornada de este jueves y van a continuar mañana viernes y el sábado también de 9 a 11.30 horas en la Secretaría de Salud, ubicada en Ramón Lorenzo, 35. Cuarta jornada, entonces, de testeos rápidos en nuestra ciudad y con la importancia que tiene esto. Hablando de testeos rápidos, tenemos también el último parte epidemiológico sobre la situación del COVID en nuestra ciudad con solamente 8 casos activos. Hay 3 pacientes internados en el pabellón Sánchez con COVID y no hay pacientes internados en la unidad de terapia intensiva para enfermos de COVID. Este es el panorama, entonces, de la pandemia de coronavirus en nuestra ciudad. Bueno, vamos a seguir compartiendo el mensaje de los precandidatos a concejales y también integrantes de la lista de consejeros escolares de los partidos que han pasado por el noticiero de Canal 2. En este caso, vamos a escuchar a Francisco Paqui Bóveda, que es precisamente el primer precandidato a concejal de la lista de la Unión Cívica Radical que va a internas en el espacio Juntos. Queridos vecinos de Arrecifes, este 12 de septiembre te pido que nos acompañes, que nos acompañes para poder seguir creciendo. Poder seguir creciendo en salud, como lo hemos hecho con el tomógrafo, con el pabellón de las 13 habitaciones nuevas, como lo hemos hecho construyendo una nueva terapia intensiva, con la llegada de las nuevas ambulancias. Te pido que nos acompañes para poder seguir creciendo en seguridad, como lo hemos hecho con los nuevos móviles, con la luminaria LED, con ese nuevo centro de monitoreo que hemos podido construir. Te pido que nos acompañes en materia de educación, otorgando la posibilidad a 500 estudiantes de que puedan llevar adelante sus estudios, construyendo un microestadio. Realmente necesitamos el apoyo también para poder seguir creciendo en materia de obras públicas, construyendo más de 100 cuadras de cordón cuneta, 75 calles afaltadas. Necesitamos que nos sigas apoyando para que podamos seguir construyendo junto la ciudad que soñamos. Una avenida bolina renovada, con pavimento, con cuadras de cordón cuneta, con luminaria LED. Por todo esto y por todo lo que queda por hacer, te pido que nos acompañes. Junto a Melisa, Ferrari, a Guillermo Butoni y a Chocho Porta lo vamos a lograr. Te pido que nos acompañes junto al intendente para vivir en la ciudad que soñamos. Con vos, siempre. Con mucha pasión, el futuro es hoy. Hay vecinos y vecinas y también estas voces ponemos todo para que Arrecife siga siendo siempre sí el amor de tu vida. Paqui Bóveda, Melisa Ferrari, Guillermo Butoni, concejales. Chocho Porta, consejero escolar. El 12 de septiembre, con vos siempre. PASA, productos alimenticios S.A. Venta de productos elaborados y fraccionados en nuestra nueva planta industrial. Distribuidor oficial de Paladini, McKayne, Granja Tres Arroyos, Lácteos Cremigal, Playadito, Dos Anclas, productos Emel, Molino Cañuelas y Zanoni. Nos encontrás en Avenida Roque Sáenz Peña 150. Todas las semanas, renovamos super ofertas. Todas las promociones para vos y tu familia. En PASA, productos alimenticios Sociedad Anónima. Productos de calidad, brindando el mejor servicio. Fábrica de ilusiones, juguetes, juegos de mesa, didácticos, artículos de librería, ropa infantil y accesorios para bebés, libros infantiles y juveniles. Todo lo que buscas en un solo lugar. Fábrica de ilusiones. Te esperamos en nuestro nuevo espacio comercial. Avenida Roque Sáenz Peña, esquina Irlanda. El lugar donde las ilusiones se hacen realidad. Fábrica de ilusiones. Comunicate por WhatsApp 2478 50 2200. En Instagram, Fábrica de ilusiones Arrecifes. En Facebook, Fábrica de ilusiones. Te esperamos. En un pasado, lo soñamos. Hoy, con mucho esfuerzo, dedicación y energía, lo hicimos realidad. En un futuro, miraremos para atrás, solo para ver lo lejos que hemos llegado. Deep View Home. En Arrecifes. Venta de sillones. Podés pedirlos en el modelo que más te guste. Con colores, telas y diseños exclusivos. Venta de muebles y decoración. Para darle un toque único a tu casa y se vea más linda. Deep View Home. Ya está en nuestra ciudad. Avenida Sarmiento y Hornos. Frente a Plaza Malvinas. E-MAR. Emergencias Médicas Arrecifes. Médicos las 24 horas. Para emergencias, urgencias y visitas domiciliarias. Enfermería en base y a domicilio. Traslados, locales y de larga distancia. Cobertura nacional. Nos actualizamos para ofrecerte más. 50% de descuento en farmacias. Consultorio médico virtual y asistencia al viajero. Vas a poder descargarte una app con toda la info que necesites. Consultas y asesoramiento. 45 35 31. E-MAR. Una empresa familiar con identidad. Todos los accesorios de moda en un solo lugar. Mundo Moda. Avenida Belgrano, casi Ricardo Gutiérrez. Tenemos absolutamente todo. Carteras, chalinas, cinturones, bufandas, guantes, collares, mochilas, artículos de cosmética de primera calidad. Todo el color de esta nueva temporada. Lo encontrás en Mundo Moda. Estamos en las redes sociales. Acordate. Avenida Belgrano, casi Ricardo Gutiérrez. Tarjetas de crédito y débito. Acercate. Tu regalo está en Mundo Moda. Una empresa familiar al servicio de la ciudad. Bouvier Distribuciones. Ofreciendo productos y marcas líderes del mercado. Somos mayoristas y minoristas. Estamos en Frascheri 862. Los esperamos en nuestro salón totalmente renovado y adaptado para su mayor comodidad. Les ofrecemos comestibles, lácteos, fiambres, quesos, gaseosas, amplio stock de cervezas, vinos finos y todo tipo de energizantes y bebidas. Además, artículos de limpieza e higiene. Aceptamos para su forma de pago todas las tarjetas y recibimos pedidos por teléfono. Llame ahora al 1540-0113. Bouvier Distribuciones. Acercate. Conocenos. DNA Jeans te presenta toda su nueva indumentaria en su nuevo local comercial. Ahora estamos en Ricardo Gutiérrez 235. En pleno centro de nuestra ciudad. Para ofrecerte mejor ubicación y mayor comodidad. Te esperamos de lunes a sábados. DNA Jeans. Siempre con nuestras ofertas destacadas y una cálida atención. Somos fabricantes. Con modelos exclusivos y toda la moda. Otoño 2021. Todos los colores. Todos los talles. Y una amplia variedad para que elijas tu prenda favorita. DNA Jeans. Recordá. Ahora estamos en Ricardo Gutiérrez 235. DNA Jeans. Frutería y verdulería El Ceibo. Por mayor y menor. Calidad y atención. Maples de huevos. Frutería y verdulería El Ceibo. Las mejores ofertas todos los días. Ruta 8 kilómetros 178. Pegado a la ESO y Escuela 5. Contacto 46 74 32. Vení a conocernos. Frutería y verdulería El Ceibo. A Recife. Poliuretano. Alcar distribuidora. Ferretería. Herramientas industriales y anexos. Estamos en Ruta 8 y Juan Manuel de Rosas. Frente a la Caminera. Distribuidor oficial de Steel Frame. Poliuretano expandido. Construcciones en seco. Cielo rasos en PVC y desmontables. Todo en durlo. Puertas plegadizas. Tabiquerías. Revestimiento de paredes. Pinturas para el hogar y obra. Venta y alquiler de autoelevadores y zorras. Realizamos canaletas, cumbreras y babetas para techos a medida hasta 3 milímetros de espesor. Consultá por precio al por mayor para colocadores. Incorporamos nuevo rubro en arrecifes. Poliuretano rígido en paneles. Se corta el espesor que el cliente requiera. Horario corrido. Abierto los domingos. Teléfono 45 1784. La jabonería Arrecifes es una de las más de 70 franquicias en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos en calle La Madrid 86. De lunes a sábados en horario corrido. De 9 de la mañana a 7 de la tarde. Te ofrecemos los mejores productos de limpieza sueltos. Y las marcas más reconocidas. Ventas minoristas por un litro. Y mayoristas a partir de 20 litros. La jabonería Arrecifes. La Madrid 86. Somos una marca registrada y conocida por los buenos precios, calidad y variedad en productos de limpieza. Jabones para la ropa, suavizantes, detergentes, cloro, productos para el auto y mucho más. Llegamos a Arrecifes. La jabonería. Visitanos en La Madrid 86. Visitanos en La Madrid. 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 ¡Suscríbete al canal! Pese préstamos personales en el acto y lo más importante en este momento, en cuotas fijas y sin ningún gasto adicional. Supercash te espera para concretar todos tus proyectos. Acercate a Supercash y encontrá tu solución. Renovadas oficinas de atención al público. Ricardo Gutiérrez, 444. Teléfono 45-1397. Supercash. PSG Construcciones. Pedro Chara Gómez. Rodríguez Naso 325. Casa número 30. Teléfono 45-1037. Teléfono celular. 1546-4528. PSG Construcciones. Pedro Chara Gómez. Muy bien, vamos a continuar ya en los minutos finales del noticiero de Canal 2 y vamos a compartir más servicios. Tenemos el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo va a parar el mal tiempo? ¿Cuándo va a parar el viento, la lluvia, la lluvizna? Se lo contamos a continuación. Vamos a ver si de cara al fin de semana mejora esto, porque realmente está muy pero muy feo. Vamos. Es tiempo de cambios. De renovarse. De verse distinto. Brillante. Único. Nosotros somos la solución a sus problemas. Pinturería Color Esperanza. Pinturas a la medida de sus necesidades. Pinturas para hogar y obra. Pinturas para automotor. Industria. Colores agrícolas. Gran variedad de accesorios y las marcas de mayor prestigio. Teresuave. Cetol. Bricol. Colorini. Y muchas más. Pinturería Color Esperanza. Envíos a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito. Sábados abierto todo el día. La esquina con más color. Pinturería Color Esperanza. Ahora, en Cablevisión Noticias, es momento del tiempo. Pinturería Color Esperanza, te pinta el tiempo en nuestra ciudad. El pronóstico del tiempo dice para hoy inestable. Va a seguir así durante toda esta jornada, lamentablemente tenemos que decirlo. Pero hay que aguantar este día solamente. 9 de mínima, 14 de máxima, el porcentaje de humedad. Casi el 100% de humedad en nuestra ciudad. Pero poco a poco, con el paso de las horas, va a comenzar a mejorar afortunadamente. Mañana ya mejorando, parcialmente nublado. La mínima de 7, la máxima de 19. También la temperatura va a comenzar a escalar. Y se va a despejar un poco el cielo. Porque realmente está muy feo. Hace varios días que estamos así. Estamos un poco cansados del mal tiempo. Así que mañana comienza a mejorar afortunadamente. Y vamos a tener un fin de semana con buen tiempo. Tenemos también la cotización de los cereales en el puerto de Rosario. Francisco Sellart, Sociedad Anónima. Una empresa que de generación en generación brinda soluciones al sector agropecuario. Trayectoria, experiencia y capacidad a la hora de aportarle lo que el productor necesita. Asesoramiento con un grupo de profesionales preparados para brindarle óptimos servicios en cereales. Venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes líquidos y sólidos, servicios de explotación agropecuaria y transportes. Francisco Sellart, Ruta Nacional Nº 8, kilómetro 177. Teléfono 454444 o 450477. El girasol no cotizó en Rosario, tampoco lo hizo el sorgo. Sí, el maíz a 18.680 pesos la tonelada. La soja, 33.000 pesos y el trigo, 22.500 pesos la tonelada. Y ahora vamos al último servicio que tenemos para convertir con todos ustedes, conociendo la información que tiene que ver con lo agropecuario. NIL Agropecuaria, desde el año 2012, brindando sus productos para el campo. Siempre mejorando para brindar la mejor calidad y atención a sus clientes. NIL Agropecuaria presenta el Mercado Ganadero. Bueno, una información ganadera que hoy no hay, porque como todos los jueves no hay ingreso de animales en Liniers. Mañana les prometemos que vamos a estar con todos los precios y con el ingreso ya definitivo de animales en Liniers. Así que esperemos hasta mañana. Hoy no hubo actividad. Ahora sí nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana al mediodía cuando volvamos como siempre en la frecuencia 7. Aquí en el noticiero de Canal 2 les deseamos que tengan un muy buen jueves. Hoy juega la selección, a las 20, 30 horas va a enfrentar a Bolivia. Finalmente con público, afortunadamente, 20.000 personas van a ser los beneficiados que van a poder ver en vivo y en directo en el estadio de River a la Argentina jugando por eliminatoria. Y fundamentalmente viendo al mejor jugador del mundo, a Lionel Messi. Bueno, nos vamos. Nos reencontramos mañana al mediodía. Chau.